Vamos a terminar hoy de ver la segunda parte de las pérdidas, lo que tiene que ver con pérdidas locales, que esa ecuación que están viendo ahí en la pantalla es esto, lo que hay que saberse. Entonces, básicamente, la única cosa importante aquí es entender que las pérdidas locales tienen que ver con la velocidad de flujo y los cambios de dirección o los cambios de velocidad. Y normalmente son despreciables en tuberías muy largas, por eso se le llaman pérdidas menores a veces, pero dependiendo del tipo de tubería de aplicación, podrían ser de algún tipo de importancia. Entonces, empezamos. Dice, las pérdidas locales son producidas principalmente por los cambios de velocidad y lo que se da es un aumento de la turbulencia. Y como hay un aumento de la turbulencia, entonces hay desprendimiento de capa límite, hay cavitación y hay un montón de fenómenos que lo que hacen es perder energía. A veces es necesario producir pérdidas de energía, también es cuando venga una avenida de agua en un río o en un embalse y es demasiada la energía que trae el agua, entonces hay que tratar de ver cómo se quita esa energía. Entonces, las obras de excedencia tienen, por lo general, sistemas para producir turbulencia, para producir este choque de fluidos contra sí mismo y desprendimiento de capa límite y perder esa energía y que no cause tanto daño. Sin embargo, cuando estamos hablando de líneas de conducción, las pérdidas locales podrían ser nocivas, digamos, para el funcionamiento de las tuberías, los equipos de bombeo y otras estructuras hidráulicas. Entonces, la fórmula general, y la que estamos viendo ahí, es que las pérdidas totales por la parte, por el efecto de la velocidad, o sea, las pérdidas locales, pero totales, dependen de un coeficiente k, ese coeficiente es el coeficiente de pérdida, y ese coeficiente de pérdida depende de la forma del accesorio que está produciendo las pérdidas. Y eso multiplicado por la velocidad al cuadrado entre 2g. Recuerden que u al cuadrado entre 2g es la componente cinética de la energía, o sea que las pérdidas de energía se deben, básicamente, las locales se deben a la energía cinética, que se desperdicia, digamos, o que se pierde por turbulencia, y depende de esa constante k. Las constantes k son muy variadas dependiendo de los dispositivos, digamos. Una válvula tiene una k, dependiendo del diámetro, dependiendo si está muy cerrada o si está abierta, un codo, dependiendo si es de 90, 7, 45 grados, depende del diámetro, y etc. ¿Ok? Entonces, hay varios tipos de clasificarlas. Digamos, por ejemplo, las pérdidas por entrada o salida. Vean aquí en este tubo que se ve ahí, voy a poner la cosita de anotar. Esto. Aquí, dentro de la tubería, esto es un tanque, digamos, y dentro del tanque, el agua está muy tranquila aquí, y donde ella comienza a acelerar, el cambio de velocidad, de ser muy baja a una velocidad muy alta, produce aquí pendientes de presión negativa, y entonces hay turbulencia, y esa turbulencia hace que haya una pérdida de energía. ¿Ok? Esas son a la entrada y a la salida lo mismo. Cuando el agua viene por la tubería y sale a la atmósfera o sale a un tanque, el cambio de velocidad, que viene de alta velocidad a bajar la velocidad dentro del tanque, produce también una turbulencia que hay una pérdida. Después, también hay pérdidas en los cambios de dirección, o ya se los decía, si el fluido va en una dirección y pega contra un codo y la vuelta, esa energía, ese impulso de la fuerza que está tratando de arrancar el codo, de llevárselo y más bien hacia el otro lado, ¿verdad? Que ya lo habíamos experimentado en los ejercicios anteriores, eso produce unas pérdidas. ¿Que dependen de qué? De la velocidad del flujo. Cuando el flujo es muy lento, la pérdida es menor. Después, también hay pérdidas en los cambios de diámetro. ¿Por qué? Porque en cambio de diámetro venimos de una velocidad, si se hace más grande la tubería, hay una pérdida de velocidad que produce pérdidas de energía. O al contrario, cuando la tubería se hace más angosta, como en una reducción, hay un aumento muy grande de velocidad y eso produce pérdidas de energía. Después están válvulas y otro tipo de accesorios, como por ejemplo, un tubo de Venturi produce pérdidas, un tubo de Pitoc produce pérdidas, todos los aparatos que se nos ocurran por eso perder los medidores y todo. Por eso nos gustan los medidores que no tengan que meterse dentro de la tubería porque hay una ganancia, no tenemos tanta pérdida de energía. Los ultrazónicos y los electromanéticos son muy buenos en ese sentido. ¿Ok? Entonces, hay unos coeficientes que son como típicos, digamos, que hay que conocer. Por ejemplo, a las entradas de tubería y a las salidas, dependiendo de si la entrada es con borde redondeado o con borde recto, entonces el valor de la K podría ser tanto como 0.5 o tan bajo como 0.2, dependiendo de si esto está redondeado y qué tan redondeado es este valor. ¿Ok? Si este redondeado es muy, muy, muy suave, ¿verdad? Con un radio muy grande, entonces el valor se minimiza mucho. Entonces, un valor de K de 0.04 hace que las pérdidas sean casi despreciables. Y podría haber casos como en este, de que la tubería está metida dentro del tanque y hay una especie de de nipli acá. Eso podría hacer que el K llegue a ser hasta 0.8 o casi hasta 1. Un valor de 1 es un valor pequeño, en todo caso. La K, para que sea apreciable, tiene que ser más de 10 o en adelante. Pero, ahora, si nosotros tomamos en cuenta que las pérdidas locales ocurren en diferentes lugares a lo largo de la tubería y depende de la velocidad, entonces, en una misma tubería, si hay un CO, una T, una Y, una válvula, una entrada, una salida y más cambios de dirección, ese cambio de diámetro, todo eso se suma para obtener las pérdidas locales totales en toda la tubería. Y yo puedo hacer sumar todas las pérdidas o puedo sumar todos los K, si la velocidad es la misma o constante. Así que, queda claro eso. Profe, disculpe, el examen es este fin de semana, ¿verdad? Sí, creo que sí. Pero no lo hemos movido. ¿Cómo? No lo hemos movido, yo creo que sí era este fin de semana. Sí, el sábado, está para el sábado, creo. Ok, yo tengo el diálogo este sábado también. Voy a hablar con Toño de cómo estamos y les estoy avisando mañana tempranito de cómo nos vamos a preparar porque si de verdad es el examen el sábado, entonces la hora y jueves no tenemos clases sino que hacemos un repaso y centro y todo lo que ustedes quieran porque vamos bien de tiempo. Ah, bueno, profe, y hasta qué, bueno, nos dice también hasta qué, hasta qué tema entraría. hasta lo último que vimos de medición, o sea, hasta los mediciones, hasta los los vertedores y Venturi y eso. Está bien, gracias, profe. Que pérdidas, esto que es el tema que falta, esto siempre queda para el final, es un tema como muy, como muy aparte, es muy diferente, ¿verdad? Ok, gracias, profe. se me ha olvidado y Toño me ha andado buscando y yo ya sé por qué es y yo no le contesté hoy, bueno. Ok, entonces, a la entrada se dan coeficientes, pero lo máximo podría ser uno. Típicamente, el valor de los coeficientes de entrada a una tubería uno lo estima con un valor de cada 0.5. Ok, este, esta es una curva que nos dice cuál es el coeficiente de la K de pérdidas locales dependiendo de el radio de la curvatura de la entrada con respecto al diámetro de la tubería. Entonces, si el diámetro es 0, entonces es 0.15 y a medida que vamos aumentando este radio, se va haciendo la entrada más y más suave hasta que llegamos a un valor ahí de menor de 0.1, menor que 0.02, una cosa así, 0.025, digamos. Ok, en la que cae demasiado rápido. Ok, entonces es lo típico que a las entradas uno utiliza un valor de cada 0.5 y ahí se se protege, digamos, de no conocer muy bien la forma de las entradas. Ok, también cuando estamos hablando, esto es un canal, en los canales y donde haya rejillas, imagínense una tubería con un pascón, un pascón es como una especie de malla para que no se vayan piedras y ramas y qué sé yo dentro de la tubería. Entonces, cuando tenemos un pascón que es una rejilla, el área neta de la tubería se reduce o el área neta del paso aquí se reduce y además el coeficiente K aumenta dependiendo de la relación que hay entre el área neta y el área total del orificio. Si es una tubería, la tubería total, digamos, el área total sería el área de todo el tubo y el área neta sería restándole todas las áreas que ocupan las varillas o los espacios que están ahí atravesados. Entonces, obviamente, las pérdidas de carga por locales van a depender de un K multiplicado por la velocidad neta porque no es la velocidad entre todo el área sino tomando en cuenta el área neta entonces el área neta al cuadrado entre el ojo y la velocidad neta sería igual al caudal entre el área neta y la K se estima con un valor así que es 1.45 menos 0.45 por el área neta entre el área sub cero menos el área neta entre el área sub cero al cuadrado. ¿Ok? Eso es simplemente para poder estimar un valor de K por la proporción de pérdida de área que hay entre el área verdadera del ducto y el área neta del espacio por donde pasa el fluido. ¿Ok? Las rejillas producen mucha pérdida porque dependiendo de qué tan grande sea la diferencia entre el área neta y el área sub cero esto comienza a crecer muy rápido. ¿Ok? Después a las salidas también se dan diferentes coeficientes de pérdidas casi siempre invariablemente si es una salida abrupta o recta o redondeada o redondeada poco el valor de la K casi siempre tiene un valor de 1 porque depende de el aumento de velocidad la reducción de la velocidad del fluido contra la masa de agua que está acá en realidad no tiene nada que ver con la velocidad de salida sino con la pérdida de inercia aquí al luchar contra la masa de agua del tanque entonces casi siempre usamos un valor de 1 ¿Ok? Cuando hay expansiones bruscas de tubería la K puede obtenerse de una forma teórica utilizando las ecuaciones del impulso que era lo que les decía la vez pasada si tenemos que aquí de este lado tenemos la presión por la presión 1 por el área 1 menos la reacción de las paredes hacia acá menos la presión 2 por el área 2 que es la presión de esta otra área eso tiene que ser igual al impulso de entrada menos el impulso de salida menos la entrada y entonces aquí nos acordamos que el impulso era Rho por Q por V ¿Verdad? y de salida y menos el Rho por Q por V de entrada entonces tenemos que la reacción es la presión 1 por el área 2 menos el área 1 esa sería la reacción las fuerzas de dirección entonces aquí nos queda que podemos despejar presión 1 por área 1 más la presión 1 por el área 2 menos el área 1 menos la presión 2 por el área 2 eso tiene que ser igual a la diferencia de los impulsos si recordamos que P2 menos P1 es la diferencia de presiones y esto multiplicado por el área 2 tenemos que eso es igual al impulso si dividimos entre gama por el área 2 nos queda que la diferencia de presión entre gama ¿verdad? esto es una altura es igual al rho por q por la diferencia de velocidades entre gama por área 2 y eso que es igual a la velocidad 2 ¿verdad? porque q entre área 2 es velocidad 2 entonces y aquí el gama se va con el con el rho y queda solo la g entonces v cuadrado v2 entre g por v2 menos v1 ven que aquí está v cuadrado entre g entonces esa sería la diferencia de presiones recordándonos de Bernoulli Z1 más la presión 1 entre gama más la velocidad 2 en 1 cuadrado en 8 tiene que ser igual a la Z2 más la presión 2 entre gama por la velocidad en 8 más las pérdidas locales vamos a despreciar las pérdidas por fricción porque estamos hablando de que es en un solo punto L la longitud de la tubería digamos que es 0 básicamente todas las pérdidas por fricción serían 0 o tenderían a ser 0 entonces nos queda que las pérdidas locales van a depender despejado de acá P1 menos P2 entre gama más v1 al cuadrado en 8 de g menos v2 al cuadrado en 8 de g si esto lo metemos en la igual esto lo habíamos encontrado la vez pasada si esto lo metemos en la igual de acá nos queda que las pérdidas van a depender de la velocidad 2 entre g por la velocidad por la diferencia de velocidades más la diferencia de velocidades al cuadrado entre 2 g si seguimos analizando y organizando estos términos al final a lo que llegamos es volviendo a recordar que la velocidad 2 y la velocidad 1 por la continuidad están relacionadas nos queda que las pérdidas locales son iguales a 1 menos la diferencia entre áreas al cuadrado multiplicado por la velocidad inicial al cuadrado entre 2 g ¿qué significa eso? que la k que era lo que queríamos llegar es igual a 1 menos la diferencia de áreas el área de entrada menos el área de salida al cuadrado ¿qué pasa si las dos áreas son iguales? si las dos áreas son iguales este valor y este son iguales da 1 1 menos 1 da 0 entonces la k da 0 y a medida que esta se va haciendo cada vez más y más y más pequeña una con respecto a la otra este valor se va haciendo cada vez más más cercano a 0 y esto va siendo cada vez más cercano a un valor de 1 o sea que aquí la asíntota va a ser que que el k va a andar ahí por el lado de 1 ¿ok? entonces no sé si lo ven empieza en 1 y termina en 0 cuando cuando la diferencia entre los dos en a1 y a2 es igual a 1 que cuando los dos son valores son iguales el acá es 0 y cuando este valor de arriba es demasiado pequeñito casi tendiendo a 0 ¿ok? el valor aquí me da me da 1 y entonces podemos calcular que las pérdidas son relativas al cambio de diámetro de pequeño a grande básicamente cuando tenemos una expansión brusca venimos de un diámetro pequeño a uno grande y una contracción brusca también funciona algo muy parecido ¿ok? en una contracción brusca la ecuación nos queda un poquillo diferente pero tiene una forma más o menos parecida cuando las dos áreas son iguales tiene que dar 0 pero cuando una es tendiendo a 0 este valor anda cerca de 0.5 que era el valor máximo que tenemos para las entradas ¿ok? cuando esto es demasiado grande ¿ok? comparado a este es como la salida de un tanque es 0.5 que es el valor que hemos dicho al inicio de las entradas y ahí va siendo cada vez más pequeño a medida que este y este son más parecidos va tendiendo a 0 tendiendo a 0 vean que las pérdidas locales este coeficiente siempre da valores muy muy pequeños ahora hacemos un ejercicio vamos a ver que las pérdidas locales en muy pocas circunstancias son importantes muchas veces las despreciamos después en los codos también el coeficiente de 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 pérdidas va a depender del radio de la curvatura del flujo y también depende de la robustidad de la relativa de la tubería entonces aquí tenemos valores que no llegamos a uno y para diferentes relaciones de radio de curvatura contra el diámetro de la tubería entonces aquí en estas curvas ustedes pueden leer algún valor dependiendo de qué tipo de curva o de codo tengamos después los fabricantes dan algunas algunos valores de la K para sus accesorios ellos los han probado en el laboratorio y entregan este tipo de tablas normotécnicas que dependiendo del diámetro y así va siendo el valor de la K ok vean que siempre son curvas logarítmicas entonces cuando se dibujan en papel logarítmico quedan como rectas ok simplemente estos se usan para leer depende de fabricantes ok aquí hay unas muestras de diferentes tipos de accesorios que se utilizan en el mercado un codo de hierro galvanizado roscado un codo de acero soldado soldable un codo de hierro lupil con bridas este se pone atornillado y este es un codo de unión mecánica con empapes cada uno de esos tiene diferentes valores de pérdidas dependiendo del tipo de junta como aquí hay una junta roscada el efecto de que hay un cambio aquí de diámetro de la tubería a la rosca de la rosca al codo hace que tenga diferentes valores este es el que tiene más pérdidas uno de bridas soldadas tiene menos porque es desoldado no hay cambio de diámetros solamente tiene el cambio de dirección con bridas atornilladas aquí se tiene que poner un empaque entonces el empaque produce más pérdidas y aumenta la caja y este también tiene ahí su diferencia la pestaña el empaque hace que tengan diferentes valores entonces también eso hay que leerlo de algún tipo de tablas de los fabricantes ok las válvulas tienen diferentes valores también para para dependiendo de su uso no sé si conocen que es una válvula check la próxima lección les voy a enseñar algunos de esos accesorios aunque sea así por la cámara una válvula check es una válvula que impide que el agua se devuelva entonces es como una paleta que el agua la empuja y cuando el agua se devuelve pega y pega contra un empaque y tapa entonces una válvula de check como tiene esa cosa que la tiene que estar levantando el agua para que el suelo pase produce un valor así como de 0.8 pero depende podría llegar hasta ser hasta 1.5 si la si está en mal estado o no trabaja después una válvula de compuerta una válvula de compuerta es una válvula que tiene un disco que se mete y va bajando y se sienta creo que la vimos ah no fue con los de gráfico este que se sienta con en en medio de la tubería como una galleta le decimos esa dependiendo de que tan cerrada esté así es el valor del coeficiente si está completamente abierta tiene pérdidas de 0.15 después una válvula de mariposa es una válvula que lo que tiene es la galleta en el sentido del flujo y da vuelta y se cierra entonces al tener ese elemento ahí atravesado por el fluido el agua tiene que pasar por los dos lados tiene un valor bastante alto comparado a las demás de 0.2 después una válvula de globo que esta es una válvula esférica una válvula de globo son una válvula que también este se tiene un diafragma y un émbolo que se sienta y cierra el paso del agua entonces el agua tiene que lograr empujarlo para poder pasar esas tienen valores muy altos de la cara de 4 y la válvula esférica debería ser 0 porque no sé si la ven aquí viene aquí y hay una pequeña reducción del diámetro y después volvió a aumentar el diámetro entonces esta reducción del diámetro es la que hace las pérdidas pero ven que el ducto es completamente libre no hay nada interfiriendo entonces tienen valores de 0.2 como les decía las pérdidas locales tienen más importancia cuando la tubería es muy corta cuando las tuberías son muy muy largas estamos hablando de 20 kilómetros de tubería ya uno ni toma en cuenta ni las válvulas ni otras cosas porque en realidad las pérdidas son más importantes las pérdidas por ficción pero en tuberías cortas como por ejemplo la tubería que va desde el tanque hasta la bomba es importantísima porque casi siempre tienen 2 o 3 metros y tienen codo válvula check válvula con puerta tienen diferentes diámetros cambios de diámetro y etcétera y entonces tienen pérdidas muy altas en distancias muy cortas ahí son más importantes las pérdidas por de alocales pero si la tubería es larga ya una impulsión ya casi no tiene mucha importancia ok aquí está la válvula de mariposa en foto lo que les decía esta galleta se pone así como medio horizontal en el flujo y después se cierra y entonces deja pasar el agua como esto siempre está ahí atravesando el flujo siempre hay separación de capa límite después aquí está la válvula check que les decía esta es la claqueta que les decía el agua la tiene que levantar cuando pasa entonces hay pérdida por el hecho de que la tiene que estar manteniendo el agua si el fluido se devuelve el mismo fluido la cierra y no se devuelve el agua por eso produce mucha pérdida después esta es una válvula con puerta no sé si ven aquí la galleta esta galleta sube sube y se acomoda aquí arriba entonces está completamente abierta y esta galleta baja y se atraviesa ahí en el paso del fluido y es este cerrada y eso es lo que les decía la válvula de globo que tiene que hacer pasar esta es una válvula de globo manual pero yo me refiero a las válvulas de globo automáticas que les voy a enseñar en las fotos también entonces el agua tiene que venir dar todos estos giros subir por aquí y dar la vuelta entonces produce bastante pérdida también los fabricantes dan valores de la K que es lo único interesante que podemos hacer y y listo eso es todo lo que hay que saber acerca de las pérdidas de las pérdidas locales me queda este tema del módulo de caudal que lo quiero vea son las siete y media ya terminamos la materia esto de pérdidas locales entonces no sé si módulo de caudal valda la pena sí veámoslo y porque es muy fácil ok con las pérdidas entonces ya sabemos que cómo cómo se calculan las pérdidas nada más se obtiene una K se determina la velocidad del flujo y se multiplica la velocidad del flujo por la K y se divide entre 2G y listo eso es todo y el resultado da de una vez en metros ahora bien como no sé si se fijaron que la ecuación de Bernoulli la ecuación de Darcy Weisbach que es esta que está acá es una F una constante que forma parte de la tubería una constante que forma parte de las características de la tubería multiplicado por V cuadrado entre 2G ok y la fórmula que acabamos de ver de pérdidas locales es esta que las pérdidas locales son K multiplicado por V cuadrado entre 2G este término es el término que determina la relación que hay entre la energía cinética el flujo y las pérdidas que 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 se tienen y en la ecuación de de Darcy que es la que tengo acá tengo que F L D viene siendo el homólogo el análogo digamos de la K si esto es como decir la K que tiene que ver con las pérdidas por fricción multiplicado por V cuadrado entre 2G entonces yo podría obtener para una tubería una ecuación de pérdidas totales que depende de quién de V cuadrado entre 2G ahora como V depende de el caudal yo podría obtener una ecuación de fricción ya no en términos de la velocidad sino en términos del caudal porque la velocidad al cuadrado que es velocidad es caudal entre área entonces yo puedo decir que F por L entre 2G por D todo esto lo saco para acá y lo multiplico por V el cuadrado que V el cuadrado es Q el cuadrado entre A el cuadrado entonces yo puedo decir que el caudal al cuadrado es un indicador de las pérdidas por fricción que yo voy a tener multiplicado ¿por qué? por un montón de valores que dependen del tipo de tubería no sé si ven el factor de fricción que depende del fluido de la tubería la longitud que es la longitud de la tubería 2G bueno es una constante el diámetro de la tubería pi que es una constante el diámetro de la tubería al cuadrado entre 4 y esto al cuadrado esto es el área al cuadrado entonces yo puedo analizar esto y decir que las pérdidas por fricción dependen de 8 porque este 4 para arriba y el 2 4 al cuadrado es 16 16 entre 2 da 8 entonces me queda 8 por F por L entre P al cuadrado entre G por D a la 5 multiplicado por el caudal al cuadrado ¿qué significa? que las pérdidas van a depender del caudal al cuadrado multiplicado por un valor M que llamamos módulo y el módulo de caudal que sería 8F por L entre P al cuadrado G y D a la 5 eso sería un módulo que es siempre va a dar 0.08263 multiplicado por F por la L y el diámetro a la 5 en este caso cuando estamos usando la ecuación de Darcy si estuvimos usando el valor de la ecuación de Heysen-Williams aquí es n es no es cuba al cuadrado sino cuba a la 1.852 ¿se acuerdan? ok entonces ya la ecuación queda muy bonita si yo conozco todos estos datos de la tubería yo puedo decir que las pérdidas además de depender de la velocidad también podría yo entender que dependen del caudal porque la velocidad depende del caudal y entonces me queda esta ecuación muy bonita así bueno este es el caso de en el caso de de Heysen-Williams ok en el caso de Heysen-Williams lo que les decía como la ecuación de Heysen-Williams depende de cubo a la 1.852 todo esto de acá sería el módulo de caudal ¿verdad? toda esta parte de aquí y entonces ¿qué me queda? que tengo un módulo caudal que si lo multiplico por el caudal obtengo las pérdidas ahora para las pérdidas locales se puede hacer exactamente el mismo análisis yo sé que todas las pérdidas locales de una tubería digamos del mismo diámetro todo que sería las pérdidas locales serían la sumatoria de todos los k de todos los accesorios que haya la válvula la entrada la salida el codo lo que sea multiplicado por u el cuadrado entre 2g o sea que yo aquí me queda q cuadrado entre a cuadrado multiplicado por la sumatoria de los k entre 2g por lo tanto la sumatoria de los k entre 2g por pi por d a la 4 entre 4 que esto sería 8 por la sumatoria de los k por pi al cuadrado g d a la 4 eso es exactamente lo mismo solo que en el anterior si ustedes recuerdan d estaba a la 5 y en este caso la única diferencia es que el d está a la 4 entonces el módulo de caudal para las pérdidas locales sería 8 veces la sumatoria de los k entre pi al cuadrado entre g y de la 4 y resulta que pi cuadrado g y 8 da 0.863 por la sumatoria de todos los k entre el diámetro a la 4 aquí quiero llegar con esto que para una tubería que toda tenga el mismo diámetro digamos yo puedo decir que las pérdidas totales son todas las pérdidas por fricción y todas las pérdidas locales y puedo decir esto que las pérdidas totales serían las pérdidas totales serían la sumatoria de todos los módulos de pérdidas por fricción multiplicados por el caudal elevado a la n en este caso a la 2 más la sumatoria de todos los módulos de caudal de pérdidas locales multiplicado por el caudal a la n como este caudal y este caudal es el mismo yo puedo decir que las pérdidas totales serían la sumatoria de los módulos de caudal por ficción más la sumatoria de los módulos de caudal locales multiplicados por el caudal. Entonces, yo conozco el caudal, yo podría calcular las pérdidas totales de una tubería conociendo las características de la tubería y las características de los accesorios. Y eso es lo que se quiere demostrar aquí. Si aquí tengo un caudal 1 y aquí sale un caudal 2, aquí sale un caudal 3 y llegas a la tubería, yo puedo decir que yo podría calcular el módulo de caudal de esta tubería y multiplicarlo por este caudal al cuadrado, sacar el módulo de fricción de esta tubería y multiplicarlo por este caudal al cuadrado, sacar el módulo caudal de esta tubería y multiplicarlo por este caudal al cuadrado y ya tendría yo las pérdidas totales de aquí hasta acá o puedo ir sacando por partes esta utilizando los caudales sin necesidad de utilizar las velocidades. Eso es cuando las tuberías están en serio. Básicamente, entonces, ya con esto tenemos cómo entrarle a a los ejercicios que yo les decía que son cuatro tipos de ejercicios. El problema tipo 1 cuando la incógnita son las pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que es el dato que necesitamos? Tener el caudal o la velocidad, la longitud de la tubería, el diámetro de la tubería, la viscosidad cinemática y la sumatoria de las pérdidas, digamos, el coeficiente de rugosidad para poder calcular las pérdidas por reacción. El problema tipo 2 es decir, bueno, yo tengo unas topográficas totales desde donde va el agua hasta donde llega, una longitud de tubería, el diámetro de la tubería, las características del fluido y la rugosidad y la incógnita sería encontrar el caudal. Entonces, ese es el segundo tipo. La primera le llamamos calcular pérdidas, la segunda le llamamos comprobar tubería, o sea, cuánta agua pasa por una tubería, el tipo problema número 3 es el de diseño, determinar el diámetro de una tubería ¿para qué? Para pasar un caudal que necesito desde una altura topográfica que tengo hasta otro punto, una longitud de tubería y un tipo de tubería por el cual ya yo conozco la rugosidad y la viscosidad del fluido, digamos que es agua, entonces la conozco. Y la última es, bueno, determinar qué tipo de tubería es, qué rugosidad tiene, a partir de que conozco el diámetro de la tubería, conozco el caudal que pasa, conozco las pérdidas de carga que tiene desde el principio al final y la longitud de la tubería. ¿Ok? Entonces, hay varias soluciones, hay la solución utilizando las ecuaciones de Darcy, con Darcy, el problema es que para cada vez que vamos a utilizar Darcy necesitamos calcular la f y la f recuerden que con Coulomb y White es más o menos complicada de obtener. Entonces, este, muchas veces es preferible utilizar una ecuación aproximada como la de Swan para la f porque si no tenemos que iterar y iterar dentro de una y otra. Entonces, se hacen muchas iteraciones para encontrar la solución. ¿Ok? Y por Haysen-Williams las soluciones son muy rápidas porque la ecuación no es una ecuación no lineal, es una ecuación lineal y resulta que bueno, la ecuación de Haysen-Williams da mucho error. Entonces, yo lo que hago es una aproximación utilizando los dos métodos. Primero hago un cálculo inicial con Haysen-Williams como para saber por dónde empezar y después lo afino un poquito más con Darcy para no tener que hacer muchas iteraciones con Darcy. Ahorita vamos a ver uno de cada uno del tipo de los de los ejercicios. Tú verías en serie y tú verías en paralelo lo vemos en la próxima lección. Ese sería el último tema del curso y quiero que lo dejemos para para otro día. Entonces, vamos a ver tipos de tipos de problemas. Entonces, aquí yo tengo yo les puse otra presentación que la quiero ver un poquito porque ahí tengo ejercicios. Quiero que lo hagamos a mano. llamar un segundo y yo lo veo. No. 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 Gracias. 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 ¿Dónde está? ¿Qué dice análisis de redes hidráulicas? Ah, no. Sí, pero bueno. Sí, ok. Entonces vamos a brincarnos un poco de cosas porque esto es repetido. Eso es lo que les decía. Los cuatro tipos de problemas. Primero es comprobación de diseño. Determinar el caudal a partir del diámetro, el coeficiente de rugosidad, la altura, las pérdidas locales, la gravedad. La viscosidad y la longitud. Entonces calcular la potencia de una bomba o de un equipo. Eso es más bien determinar las pérdidas a partir del diámetro, los coeficientes de rugosidad, el caudal y las coeficientes de pérdidas locales y la longitud de la tubería. Después diseño de tubería, determinar el diámetro. Con los coeficientes conocidos y el caudal requerido que voy a pasar por la tubería. Y por último, calibración de la tubería. Ok. Acá lo que yo quiero que veamos es este análisis. Esto ya lo vengo y ustedes lo conocen. Ok. Acá. ¿Se acuerdan que la ecuación de Coulomb-White decía que 1 entre f, 1 entre raíz de f es igual a menos 2 veces el logaritmo del ks entre 3.7d, más 2.51 entre reynos por la raíz de f. Esto era la definición de Coulomb-White. Y que aquí era donde poníamos una f, obteníamos esta f, volvemos a poner ese valor aquí en la f, volvemos a obtener otro f y hasta que convergía usando punto fijo. Ok. Resulta que, voy a dar, hagamos trampa. Bueno, si nosotros tenemos aquí la ecuación de Darcy-Weissbach, ¿verdad? Teníamos que hf era igual a f por la longitud, por la velocidad cuadrada entre 2g y d. Y yo aquí podría despejar que f, ¿verdad? Más bien es 2 veces g por d por el hf, que son las pérdidas, por la longitud, entre la longitud y la velocidad cuadrada. Vean que si yo conozco las pérdidas que voy a tener, yo podría despejar el factor de fricción. Y si yo aquí saco raíz de esto, yo tengo que la raíz de f es igual a la raíz de 2g y todas esas cosas. Si esto lo pongo 1 entre raíz de f, tengo este valor acá. Que 1 entre raíz de f es igual a la raíz de lv al cuadrado entre 2g de hf. Si este valor, yo lo agarro y lo meto dentro de esta ecuación de acá, aquí, y lo meto acá, me queda aquí. Este v por la raíz de l entre 2g de hf, tiene que ser igual a menos 2 veces el logaritmo del ks y toda la cosa aquí, ¿verdad? Y aquí me quedaría este valor, que es la raíz de f. Todo esto de acá es la raíz de lv. Entonces, si despejamos también que ray nos es igual a la velocidad por el diámetro en la viscosidad cinemática, y lo metemos acá, obtenemos y despejamos para esta velocidad que está aquí, y pasamos todo esto al otro lado, y esta v la pasamos para acá. Vamos a tener esta ecuación tan bonita, que dice que la velocidad es igual a menos la raíz de 8gd por hf entre l, multiplicado por el logaritmo del ks entre d, por 2.51, por la viscosidad cinemática, por la raíz de l, raíz de 2gd entre hf. Entonces, vean que la velocidad, si yo conociera las pérdidas que hay en una tubería, vean que las conocería y las pondría aquí y acá, yo podría encontrar cuál es la velocidad del flujo sin tener que calcular la fricción. ¿Por qué? Porque la fricción, como estaba en dos lados, simplemente lo que hizo fue trampa, y se salieron de la ecuación la f. Entonces, esta ecuación directa me permite calcular a mí la velocidad del flujo, utilizando las pérdidas por fricción, si yo las conociera. Entonces, para el primer caso, de los cuatro que vamos a ver, esta ecuación es la que vamos a utilizar. Y esa ecuación, después de la primera vez que la usamos en la U, le pusieron un nombre, se llama Big Mama, porque es demasiado grande y horrible, pero es facilísimo de usar y como en la calculadora no importa, no la meten, ya no da mucho problema. Entonces, quiero compartirles el escritorio para que hagamos un ejercicio, entonces, de comprobación. Entonces, vamos a hacer una comprobación, que ese es el primer ejercicio. Digamos, tenemos un tanque, y hay una tubería que hace esto, y llega hasta otro tanque. Yo sé que la diferencia de altura entre los dos, de aquí a acá, es 20 metros. También sé que la longitud de la tubería total son, ¿qué? Digamos, 850 metros. Ok. Aquí tenemos un codo, cuyo K es igual a, pongámosle uno para ir redondeando, dijimos que este K de la entrada es, es igual a 0.5, perdón. El K de la salida es igual a uno, perdón, K local, ¿verdad? ¿verdad? Y digamos que por aquí hay una válvula, que tiene un K igual a 0.8, y, y ya. Digamos que el diámetro de la tubería es 250 milímetros. Ok. 20 metros, tenemos la longitud y la tubería es de algún material que ustedes les convenza, que quieran que hagamos. No sé cuál puede ser. Acero, puede ser. Entonces, si la tubería es de acero, el KS es igual a 0.045 milímetros. Ok. Ok. Entonces, ahora sí. ¿Qué es el ejercicio? Vamos a hacer, determine, determine, cuánta agua sale. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que raíz de 2GH era el caudal que salía aquí? Si salíamos a la atmósfera. Sí, pero ahora sin tomar en cuenta las pérdidas. Aquí, desgraciadamente, tenemos que las pérdidas totales tienen que ser igual a 20 metros. O sea, que yo tengo que las pérdidas por fricción, más las pérdidas locales, tienen que ser igual a 20 metros. Que eso es igual a delta Z. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de agua que va a pasar por aquí, el máximo que va a pasar por aquí, es el que produzca unas pérdidas exactamente igual a 20 metros. No puede perderse más de 20 metros, ni puede perderse menos, porque si me sobraría agua, si me sobra energía, aumentaría el caudal. O sea, el caudal se va a alinear exactamente para el cual las pérdidas totales, o sea, H totales, van a ser igual a las pérdidas por fricción, más las pérdidas locales. Aquí el problema que tenemos es este. ¿Cuál es el caudal que está pasando por aquí? Yo voy a hacer esto. Ese es el método mío, y después ustedes van, vamos a hacer después el método de Toño, y yo creo que el método de Big Mama es mucho más rápido. Yo voy a decir esto. Yo tengo que mis pérdidas por fricción, voy a hacer una tablita aquí. Mis pérdidas por fricción pueden ser como máximo 20 metros, suponiendo que las pérdidas locales son cero. Entonces yo voy a decir, voy a decir que mis pérdidas por fricción son 20. Con esas pérdidas por fricción, yo de la ecuación Big Mama, no sé si se acuerdan, voy a ponérselos otra vez por aquí. Vean acá. Vean que si yo tengo, tengo el diámetro de la tubería, tengo las pérdidas por fricción, tengo la longitud de la tubería, tengo el KS de la tubería, el diámetro de la tubería, la longitud de la tubería, tengo el diámetro de la tubería y las pérdidas. O sea que aquí con esta ecuación yo puedo obtener la velocidad. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces aquí yo tengo una velocidad. Con esa velocidad, como yo tengo que la sumatoria de los KL es igual a a 0.5 más... Probe, perdón. No pasó la lista. Sí, sí le di clic, pero se quedó pegada. Ya. Sí, profe. Ok, veamos que la sumatoria de los K sería este 0.5 más 1 más 0.8 más 1 eso daría 2, 3.3, ¿verdad? 1, 2, 3.3 Ok. Entonces, con este, con esta velocidad yo puedo calcular las pérdidas locales como K por U al cuadrado entre 2G ¿verdad? Porque ya tengo la velocidad. Con Big Mama calculo esta velocidad. Con esto calculo las pérdidas locales. Como las pérdidas locales no son 0 entonces ahora ¿Qué digo yo? Que las pérdidas por fricción nuevas son igual a la altura total que es de Z menos las pérdidas locales. Y ese valor es el próximo valor que utilizo para hacer el cálculo. Entonces vamos a voy a empezar aquí a utilizar esto. Ok. Vean que yo aquí mi calculadora tengo la ecuación ya esa metida. Entonces vean. Si las pérdidas son 20 metros entonces vengo y le digo que las pérdidas son 20 metros. y el diámetro de la tubería es dijimos 250 el diámetro de la tubería es 0.25 en metros la longitud de la tubería son 850 metros y el KS es 0.0 y esto es en milímetros esto es en metros entonces aquí yo ahora me da que la la velocidad 2.79 789 voy a ponerle así 789 6 ok entonces con esas pérdidas yo tengo que 3.3 ¿verdad? por 2.7896 al cuadrado entre 19.62 que es 2G mira que estas pérdidas son 1.3089 entonces ¿qué pasa? que ya no puedo tener esos 20 metros sino que ahora estos son 18.69 ¿qué significa? que yo en realidad tengo 18.69 metros y con esto ahora vuelvo a calcular la velocidad entonces ahora ya no son 20 metros sino que son 18.69 metiendo todo eso en la ecuación aquella mi mamá me da que la velocidad es 2.6 9.3 ok como ahora tengo que la velocidad es 2.693 las pérdidas locales serían 3.3 multiplicado por 2.693 al cuadrado entre 2G me da que es 1.21 2.1 9.8 y ahora entonces esto me da 2.18 punto 78 ok entonces en realidad tengo 18.78 para para producir velocidad con pérdidas por sección y entonces vuelvo a iterar con 18.78 y esto me da 2.6 997 ok 2.6 9 9 7 al cuadrado por 3.3 entre 19 62 esto me da 1.22 59 ven que ya voy casi convergiendo si y esto da 18 punto 77 4 vamos a iterar un par de veces más pero ya yo creo que ya podríamos parar aquí ahora usamos 18.774 utilizando esa ecuación da 2.6 9 9 3 ven que ya es la misma cosa con eso tenemos que 3.3 2.6 9 9 3 al cuadrado 19 punto 62 da 1.22 55 18 punto 7 7 7 4 creo que ya llegué entonces podría utilizar esta velocidad entonces ¿cuál sería el caudal? el caudal sería el diámetro que sería pi por 0.25 al cuadrado entre 4 por la velocidad que es 2.6 9 9 9 3 esto sería igual a saber pin 0.132 5 metros cúbicos por segundo o sea que el caudal entre mil ¿verdad? sería 132.5 litros por segundo ok no sé si queda claro el método de usar Big Mama apúntenla por ahí porque es medio enredada pero al final de cuentas en la calculadora ¿verdad? se utiliza este 8 lo pueden sacar aquí el cuadrado ¿verdad? queda un 2 adentro y un 2 afuera mejor que quede el 8 adentro ok ya yo creo que no la puedo resumir más esta ecuación pero vean que es más o menos fácil de usar ahora Hayes & Williams ¿qué les parece si usamos Hayes & Williams para resolver esto? y comparamos vean que este 0.045 es acero en acero decía la nomenclatura la literatura que el CH es igual a 130 entonces voy a pasar de hoja no voy a ponerle una hoja aquí y lo vamos a hacer con Hayes & Williams para que sigan estando las la información ahí entonces con Hayes & Williams vamos a hacer solo un cálculo primero vamos a decir que HF en total son 20 metros ok y entonces vamos a calcular esto sabíamos que las pérdidas por ficción eran igual a 10.675 por la longitud por el caudal que es el caudal es bueno voy a escribirla caudal a la 1.852 entre CH a la 1.852 por el diámetro a la 4.87 y sabíamos que L es igual a 850 Q es igual a 0.1 ah no Q es lo que quiero averiguar ¿verdad? Q es la incógnita y el diámetro es igual a 0.25 y el CH dijimos que es 130 y que HF es igual a a 20 ok entonces ahora despejamos para para Haysen-Williams tenemos que las pérdidas son 20 metros el caudal es lo que estoy averiguando la longitud 850 metros el diámetro el C 150 130 y el diámetro 0.25 exactamente entonces para esto despejamos el el caudal vean que el caudal con Haysen-Williams para 20 metros diciendo que todo se va en pérdidas o sea que no hay 0 HF es igual a 0 HL es igual a 0 dice que Q es igual a 0.124 8 esto lo que implica es que el caudal es igual a 124.8 ok si lo comparamos con el resultado nuestro vean que Haysen-Williams da un valor muchísimo más pequeño a pesar de que estoy usando todos los 20 ¿qué significaría si yo a estos 20 le resto las pérdidas locales que andan por un metro lo voy a hacer si andan por 1 punto sería 20 1.2255 se lo voy a restar da 18.137 y el caudal entonces estaría dándome si tomamos en cuenta las pérdidas locales esto me estaría dando aproximadamente Q igual a 120 20.6 litros por segundo no sé si ven la diferencia entre los dos métodos o sea este cálculo de 120.6 litros que pasan por la tubería y 132.5 litros que pasan por la tubería no es tan tanta cosa es 10% más o menos o sea que estoy diciendo que por la tubería pasa 10% menos si yo estuviera diseñando la tubería yo lo que diría ok como me pasa 120 litros por segundo y yo quiero que pase más voy a poner el diámetro más grande y eso me va a obligar a hacer un diámetro más grande y una tubería más cara que al final va a pasar más agua de la que yo creía ¿por qué? porque Heysen-Williams siempre miente y miente para abajo el error de Heysen-Williams siempre va a causar de que uno subestime la capacidad de la tubería ok entonces por eso les digo Heysen-Williams está bien es un buen valor ya más o menos sé que anda por ahí por un poquito más de 100 litros por segundo ok pero si ustedes de verdad quieren diseñar una tubería y hacerlo bien entonces tienen que usar Darcy Weissback que es muchísimo más preciso y aún haciendo este el análisis quitándole las pérdidas locales da siempre un poquito más así que dudas o alguna pregunta de cómo estimar entonces el primer ejercicio comprobar tubería cuánta agua pasa por una tubería ok entonces de verdad apúntense la ecuación esa Big Mama o si no se la aprenden a despejar ahí ok no oigo no hay quejas ni dudas ni vean que si yo hubiera usado el primer cálculo que hice ¿verdad? aquí el 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 entre 4 multiplicado por 2.7896 en este caso el caudal hubiera dado 137 litros por segunda ok pero en realidad era 2 5 litros por segundo menos más o menos ok entonces si es importante tomar en cuenta las pérdidas de perfección si usamos el valor de la ecuación de Darcy Weisbach si usamos este la ecuación de Heysen-Williams no hay que usar las pérdidas locales porque siempre van a quedar metidas dentro del error de de la ecuación de de Heysen-Williams de Heysen-Williams preguntas nada están despiertos si profe todo bien vean en esta filmina aquí está ese algoritmo que yo hice ahora ahí aquí está explicado hagan esto el primer paso segundo paso y hasta les puse un diagramilla de flujo si lo quieren programar en la calculadora ok listo y aquí hay unos ejemplos estos ejemplos no los voy a hacer yo se los dejo ahí en esa presentación para que ustedes los resuelvan y después viene la solución la ven ahí en Excel para que ustedes prueben los valores ok aquí hay otro ejercicio y ahí está el resultado ok y este es un ejercicio real de una tubería de acueductos un tubo grande es un tubo de un punto un metro un poco más y ahí les quedan los datos para que lo para que lo calculen y ahí están los datos esos yo no los voy a resolver porque porque en realidad no es tan importante veamos esos ejercicios me los pude inventar y simplemente cambiar los valores ok entonces les quedan esos de comprobación el segundo tipo de ejercicio es el cálculo de potencia del equipo de bombeo ok cuando tenemos que bombear una cantidad de agua conocemos la cantidad de agua que queremos bombear conocemos la longitud de la tubería conocemos la altura que queremos llevar el agua desde abajo digamos desde el pozo hasta hasta el tanque arriba ok entonces cuál es la cuál es la incógnita la incógnita es la carga total de la bomba para multiplicarla por el caudal y obtener así la potencia del equipo y por eso veo que no sirve si necesitamos la carga total de la bomba tenemos que recordar que la carga total de la bomba era exactamente la altura topográfica más las pérdidas entonces es necesario calcular las pérdidas hay dos formas de hacerlo utilizando el Darcy Weissbach por lo cual hay que calcular la F y utilizar esta ecuación para calcular la F y después nada más calcular las pérdidas y las pérdidas locales entonces aquí también el programa de flujo de cómo se calcula por aquello de que lo quieran programar en una hoja de Excel y este 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 ejercicio que dice así voy apuntándolo por acá y después ahorita ahorita lo vemos vamos a repasar cómo es que se utiliza la F y cómo se calcula la F utilizando Darcy eh Culbus White dice vamos a resolver solo una de ellas digamos que el número del reino es 20.000 que el KS entre D ya está dividido es igual a 0.0001 ok y entonces calculemos el valor de la de la F ok entonces recuerden que la ecuación era así 1 entre F era igual a menos dos veces el logaritmo de KS entre D por 3.7 más 2.51 entre reinos por la raíz de F ok entonces ¿qué hacemos? ponemos acá un F sub 0 y empezamos voy a poner 0.1 y vamos a con ese F sub 0 lo vamos a meter en esta ecuación y vamos a obtener si quieren despejamos esta ecuación y ponemos que así vamos a hacer esto raíz de F sería igual a 1 entre menos 2 logaritmo del KS entre 3.7D más 2.51 de Reynolds por raíz de F pero aquí vamos a llamar que este es F1 y que este es F sub 0 que es lo que vamos a hacer o sea que F sub 1 sería igual ¿verdad? a 1 entre menos 2 logaritmo del KS entre 3.7D más 2.51 entre Reynolds por raíz de F sub 0 y esto al cuadrado ¿cierto? y 1 al cuadrado es 1 al cuadrado entonces con eso vamos a ver hagamos el primero así ya pata como los valientes ¿ok? entonces tenemos 1 después KS entre D recuerden que es 0.001 entre 3.7 ya ya tengo este cálculo ahora eso 2.51 entre Reynolds que es 20.000 y entre raíz de 0.1 ok estas dos cosas sumadas le saco el me da 4.23 por 10 a la menos 4 me da todo esto de aquí adentro y a eso le saco el logaritmo a muy bien o sea que F1 me está dando a 1 entre menos 2 por menos 3.3727 y esto tiene que ser al cuadrado y ese F1 me da ok y al cuadrado esto y entre esto me estaría dando 0 0 2 1 9 7 7 va a ver si usted le da lo mismo si profe igual verdad y entonces ¿qué hacemos ahora? ahora ponemos aquí 0.021977 este valor lo metemos ahora aquí y volvemos a hacer todo este cálculo y volvemos a calcular el F1 ok y ahí y ahí seguimos agarrando calculamos este y este lo metemos aquí y los vamos metiendo así hasta que converja entonces ahora voy a volverme a la presentación porque ahí ya está calculado simplemente era para que lo viéramos como hacía el primer cálculo y simplemente haciéndole un montón de veces ok ah vean que yo aquí yo aquí empecé con 0.001 pero eso me daba 0.04 meto 0.04 aquí y este me da 0.02 y este lo meto aquí 0.02 y ahí sigo y vean que ya ya andábamos más o menos cerca ahora 0.02 1 y no importando el valor que uno empiece rápidamente ya converge vean que aquí empecé 0.001 y me dio muy alto pero ya en la siguiente iteración ya llegó cerca vean que ya el error era 0.01 y aquí vean la cantidad de ceros del error yo pude haber parado aquí aquí ya la diferencia está como en el quinto dígito decimal ok entonces básicamente este es el método de calcular la f por si no lo recordaron pero recuerden que para muchos de los cálculos vale la pena utilizar el método de de la ecuación de Swami aquí también otra vez les di la ecuación calculan que como ah no este es el este si ya es la calcular la potencia requerida este es para calcular la f y para calcular la potencia requerida vamos a vamos a hacer un este ejercicio que está está ahí y lo hacemos si quieren apata dice así calcular la altura de bombeo y potencia requerida se requiere bombear un caudal de 42 litros por segundo ok desde la planta ubicada en la cota o sea Z1 es igual a 800 metros sobre el nivel del mar 890 perdón vamos a anotarla hasta un tanque ubicado a una altura de 906 o sea que el Z2 a donde tenemos que llegar es 906 metros sobre el nivel del mar dice que la longitud de la tubería L es 960 metros y el diámetro de la tubería es 150 milímetros y el material es PVC recuerden que el PVC tiene un KS de 0.00 15 milímetros 3 ceros más 15 en metros voy a apuntarlo en metros dice todos los accesorios codos Y la entrada la salida y un montón de válvulas y T y codos y cambios de dirección suman un K M ven que yo puse una M ahí no me hagan caso es L de local 9.4 y la viscosidad dinámica vamos a usar la del curso que es 1.007 por 10 a la menos 6 metros cuadrados entre segundo y entonces hay que calcular la altura de la bomba y la potencia necesaria P potencia de la bomba y recuerde que la potencia hay dos tipos de potencia la potencia neta y la potencia bruta entonces la potencia neta es la que necesitamos para subir pero si la bomba tiene una eficiencia de 65% vamos a necesitar calcular la potencia bruta entonces ya con esos datos vamos a voy a presentarles la pantalla me dicen si llega llegó ok entonces digamos que aquí está el tanque donde se coge el agua y esta es la cota de aquí la 890 metros sobre el nivel del mar el agua sale la agarra la bomba y la tira para arriba y la lleva hasta un tanque decía y el tanque está aquí en la cota 906 ok metros sobre el nivel del mar que significa que de aquí a acá el agua tiene que subir una altura delta z verdad ahorita la calculamos que son 16 20 16 metros 90 916 metros ok la longitud de la tubería L aquí son 960 metros y el diámetro de esta tubería es 150 milímetros ok entonces vean lo que tiene que pasar aquí aquí yo tengo unas pérdidas por fricción y locales la bomba tiene que bombear hasta una altura acá y volver a venirme con pérdidas locales aquí entonces la altura de la bomba verdad lo que la bomba va a bombear de aquí hasta aquí esta altura de la bomba aquí sería igual sería igual al delta z más las pérdidas totales creo que la h de pérdidas es en minúscula ok más las pérdidas totales entonces necesito calcular las pérdidas totales entonces ¿cómo calculamos las pérdidas totales? yo sé que el caudal es 0.042 en metros cúbicos por segundo entonces la velocidad sería 0.042 entre el área que sería pi por 0.15 al cuadrado y arriba por 4 entonces vamos a ver la velocidad estaría 0.042 por 4 entre pi y entre 0.15 al cuadrado la velocidad sería 2.37 7 metros por segundo ok entonces si tenemos que esa es la velocidad el número de Reynolds ¿a qué sería igual? sería la velocidad por el diámetro sería 2.377 por el diámetro que es 0.15 entre 1.007 por 10 a la menos 6 y esto va a dar un numerote ok por 0.15 está 118 009 punto 62 ok y listo ahora ¿qué más tenemos? podemos calcular la F utilizando Curved White o podemos calcular la F calculando la utilizando este Swami Swami Hain ok vamos a ver el caudal es 0.42 el diámetro es 0.15 ok si hacemos aquello del F sub 0 y F sub 1 traten de hacerlo ustedes y comprueban cómo están mis datos ok yo empecé con 0.1 y con 0.1 me da 0.0 está muy duro ese lápiz 1 815 con 0.01815 me está dando 0.01439 con 0.01439 me da 0.01411 con 0.0143 0.01413 y el que sigue me da igual el que sigue me da igual el que cambia es como el que sigue acá entonces ya tengo que la F es igual a 0.01413 entonces las pérdidas por fricción que serían serían 0.01413 multiplicado por la velocidad que es 2.377 al cuadrado multiplicado por la longitud que es 960 metros eso entre 19,62 y esto y esto multiplicado por el diámetro que es 0.15 y entonces 0.01413 2.377 960 960 960 960 960 960 960 960 entonces entonces las pérdidas me están dando 26.04 metros ok y las pérdidas locales que sería igual tenemos que sumatoria de los K multiplicados por la velocidad al cuadrado entre 2G y esto sería 9.4 multiplicado por 2.377 al cuadrado entre 19,62 eso sería 9.4 2.377 al cuadrado 19.62 esto daría 2.70 2.71 entonces las pérdidas totales son la suma de estos dos que serían 28.75 como las pérdidas totales son 28.75 entonces la altura de la bomba sería toda la topográfica serían 16 metros que hay que subir de 28.75 y esto sería 44.75 metros entonces recuerden la potencia de la bomba es igual al peso específico del agua por el caudal por la altura esto sería igual a el caudal es 0.0 42 por 9810 por sería 18.437 watts o sea 18.4 kilowatt entre 0.65 y la potencia bruta es igual a la potencia neta entre la eficiencia y esto sería igual a 18.4 kilowatt entre 0.65 la potencia bruta que tiene que dar la bomba son 28.37 kilowatt ok no sé si les queda claro el ejercicio entonces cuando usted le pregunte ¿y qué bomba compramos? de cómprase una bomba de 28 kilowatt o si lo pasan a caballos de fuerza no me acuerdo cuántos eran cuántos watts 700 qué 60 watts un caballo entonces ahí lo dividen y obtienen la cantidad de caballos de fuerza HP una cosa importante no sé si ustedes notaron que la altura que tengo que vencer aquí es de 16 metros y las pérdidas del equipo totales las pérdidas de la tubería perdón totales son 28.75 metros es más grande que la altura que tengo que levantar eso más bien me está dando como una indicación ustedes van a en hidráulica a utilizar un método para calcular el diámetro óptimo pero aquí me parece ilógico que yo tenga que meterle un montón de potencia para subir 16 metros y que 28 se vayan en puras pérdidas yo lo que propondría aquí bueno y qué pasa si voy a analizar y este diámetro lo hago un poquito más grande qué pasa si hago el diámetro más grande al hacer el diámetro más grande la f da más pequeña al dar la f más pequeña este valor da más pequeño y al dar este valor más pequeño la velocidad da más pequeña verdad también y entonces este también da más pequeño y por lo tanto entonces tal vez la potencia de la bomba va a bajar entonces de experiencia como para ejercicio para hoy este traten de proponer este mismo ejercicio y cambiar el diámetro de tal forma de que este valor se reduzca hasta un valor no sé aceptable ahí les digo les dejo a ustedes el criterio de que podría ser un valor aceptable para esto entonces ya vimos dos de los problemas el tercer problema nada más lo voy a enunciar este y lo lo vamos a continuar la próxima lección es diseño diseñar qué significa diseñar una tubería es definir diámetro y material pero el material digamos que usted con el material tiene el coeficiente el KS y el diámetro digamos vamos a diseñar una tubería para pasar agua de aquí acá digamos que esto esto es una planta de tratamiento voy a la dibujé mal esto es una planta de tratamiento y esto es un tanque la planta de tratamiento está a una cota de 1200 y el tanque está a una cota de 1050 150 metros no es mucho pongámosle 1090 son 110 metros de diferencia digamos que la longitud de la tubería es 1 1550 metros ok el diámetro de esta tubería no lo conozco voy a decir lo quiero hacer en en acero entonces el KS del de este acero que voy a usar es 0.05 ok en milímetros y voy a poner que D es el el incógnita la diferencia de altura y que tengo un K L la sumatoria de todos los accesorios la entrada la salida de los accesorios digamos que es algo así como 6 que más es agua lo que voy a llevar y entonces yo sé que esta diferencia de altura aquí son 110 metros ¿verdad? listo entonces ¿qué hacemos? yo hay dos formas de hacerlo uno es obtener los diámetros exactos y otra es usar diámetros comerciales ¿qué significa eso? el diámetro exacto puede darle como 153 milímetros de diámetro pero eso no lo venden en el mercado a menos de que usted mande a hacer el tubo especial y los diámetros comerciales van como cada dos pulgadas digamos va de 50 milímetros 75 milímetros 100 milímetros 150 200 250 milímetros y ahí van brincando entonces si lo que vamos a hacer es un diseño con diámetros comerciales no tiene sentido encontrar un diámetro que no sea comercial entonces es más fácil de hacer el diseño con diámetros comerciales escoger qué diámetro de tubería necesita pero con el diámetro exacto es más complicado ok vamos a hacer el método de cómo se hace para el diámetro exacto y la próxima lección entonces no lo vamos a hacer ahorita pero lo voy a dejar planteado entonces ¿qué hacemos? voy a definir un D sub 0 ¿qué significa definir un D sub 0? un valor de diámetro que me aproxime al valor y casi siempre yo defino el D sub 0 con Hazen-Williams ¿por qué? porque da un valor cercano y no ando ahí tonteando entonces yo sé que HF es igual a 10.675 multiplicado por HF pero vean que HF en este caso son 110 metros entonces 110 es igual a por la longitud que es 1550 por el caudal por el caudal el caudal yo ay no dije cuánto es el caudal no sé el caudal digamos que son 125 litros por segundo entonces por 0.125 a la 1.852 entre el CH vean que esto es a cero yo dije que esto era como 130 no importa no importa a la 1.852 multiplicado por el diámetro a la 4.87 de aquí despejo un diámetro inicial el diámetro sub cero entonces con el diámetro sub cero vamos a a despejarlo entonces HF son 110 125 litros la longitud de 550 el diámetro me está dando 199.4 milímetros ok entonces ya tengo un valor por ahí anda por el lado de 200 ahora recuerden que Haysen-Williams falla mucho entonces no me sirve ese valor entonces voy a hacer esto ok y ya yo pongo aquí el diámetro voy a empezar con 0.1994 que ese es el diámetro sub cero con este diámetro y el caudal yo voy a obtener con el diámetro voy a obtener un área con el área voy a obtener una velocidad dividiendo el caudal que es fijo ¿verdad? que es 125 voy a obtener una velocidad con esa velocidad voy a obtener ¿qué voy a obtener? un número de Reynolds con el número de Reynolds voy a obtener un F con el F voy a obtener unas pérdidas por fricción con las pérdidas por fricción ah no con la velocidad voy a obtener las pérdidas locales con las pérdidas locales más las pérdidas locales voy a obtener las pérdidas totales y las pérdidas totales tienen que ser igual o menores a 110 entonces aquí hago una diferencia delta z menos las pérdidas totales y esto debería dar 0 cuando yo ya encontré el valor del diámetro exacto ¿por qué? porque si el diámetro es exacto la altura o 110 metros tienen que ser igual a las pérdidas totales y ya encontré el diámetro entonces voy a hacer el primer cálculo aquí nada más para que para que lo veamos porque ya no nos queda tiempo entonces el área de este diámetro sería .1994 el área sería 0.03122 si divido eso el caudal que es .125 entre esa área me da que la velocidad es 4.002 ahora el número de Reynolds sería el diámetro por esa velocidad .1994 por la velocidad entre 1.007 a la 6 el número de Reynolds da 792 620 .9 ok ahora este F para hacerlo ahorita voy a hacerlo con la ecuación de 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 Swami y entonces tengo que el KS 0.05 el diámetro está bien la velocidad es 4.002 y entonces el factor de fricción me está dando 0.015 vean que estoy haciéndolo con Swami ahora 1549 ok con esta ecuación tenemos .015 49 multiplicado por 1550 por la velocidad que es 4.002 al cuadrado entre 2G que es 19.62 y entre el diámetro que es .1994 entonces las pérdidas me están dando 98.3 las pérdidas locales serían 4.002 4.002 al cuadrado por la velocidad que es por el el K de la debería que es 6 y entre 19.62 que es 2G me está dando 4.90 ok entonces estas dos cosas sumadas me dan 103.188 ¿cuánto es la diferencia? 3.188 ok ¿qué significa? que este diámetro es muy pequeño ¿por qué? porque estoy teniendo más pérdidas de la cuenta entonces ¿qué voy a hacer? tengo que batear y esa es la primera bateada que no se pega digamos como con .99 4 me da 103 metros de pérdida ah no son 110 perdón más bien me sobraron aquí pues más bien es al revés yo aquí quedan 100 entonces 110 me da menos 6 punto ah no 110 menos este da positivo 6.8 11 como me está dando positivo todavía me sobra carga ¿qué puedo hacer? hacer la tubería un poquito más pequeña ¿por qué? porque si si me está sobrando carga significa que yo puedo perder todavía un poquito más entonces yo podría decir voy a hacer una iteración con 1.950 1950 vuelvo a hacer todo este cálculo si me da negativo o sea el valor está entre estos dos entonces saco el promedio de los dos pero si me da positivo es que me estoy me estoy perdiendo para arriba o para abajo y entonces lo que tengo que hacer es seguir comenzando a iterar aquí con estos valores y ya es muy tarde entonces lo dejamos aquí y este lo lo completamos la próxima la próxima lección la próxima lección